La Unidad de Salud de Arauca informó que en el Departamento de Arauca se detectaron cinco casos de cepa brasilera P1. Las autoridades de salud deberán tomar medidas más drásticas para evitar el contagio. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que en el Departamento se presentan cinco casos de cepa brasilera P1. También entregaron detalles sobre los contagios de COVID-19. Estamos informándole a la comunidad el comportamiento de la situación de la enfermedad COVID-19 en nuestro departamento. Al respecto, les quiero informar que el Departamento de Arauca viene realizando varios seguimientos a la situación del COVID-19. Dentro de estos seguimientos está el primero, el seguimiento a los números de casos que se presentan día a día, es decir, la velocidad de contagio que tiene la enfermedad en nuestro departamento. El segundo es el número de pacientes hospitalizados. Y hay un tercer seguimiento que estamos realizando, que es la vigilancia genómica, que es la identificación y la búsqueda de las diferentes cepas en nuestro departamento de Arauca. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, confirmó que en el Departamento de Arauca continúa en un 20% el contagio del COVID-19. Nuestro departamento continúa con una curva de contagio entre un 20 y un 25% día a día. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en promedio por día estamos diagnosticando solo en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo entre 20 y 25 casos. De cada 100 muestras que nosotros procesamos, en promedio nos salen 25 casos positivos. Esto es una curva bastante alta y es muy importante que la comunidad esté enterada de esta situación para que entre todos aumentemos nuestras medidas de bioseguridad y tratemos de evitar lo máximo que podamos las aglomeraciones. Utilicemos el tapabocas, el lavado de manos. El funcionario señaló que la segunda línea que supervisa la Unidad de Salud es el número de personas hospitalizadas por COVID-19. La segunda línea de vigilancia que nosotros hacemos es el número de pacientes hospitalizados. Al día de hoy, en el Hospital San Vicente de Arauca, hay 18 pacientes hospitalizados. De los 18 pacientes, lamentablemente, 5 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos y 13 se encuentran en el servicio de hospitalización. 18 pacientes, la tendencia continúa con 18 pacientes. Con la salvedad de que en el servicio de urgencias, unidad respiratoria, se encuentran 3 pacientes más que en el día de hoy van a ser hospitalizados y este número de 18 va a aumentar a 21 pacientes el día de hoy. También dijo que se toman muestras y se envían al Instituto Nacional de Salud para que ellos confirmen si existe algún tipo de cepa en esta región del país. En el mes de abril enviamos 25 muestras para hacer el estudio genómico de las diferentes cepas que se encuentran aquí en Arauca y el día de ayer nos reportaron que en el departamento de Arauca se detectó ya la cepa brasilera. Se identificó de esas 25 muestras que enviamos, 5 salieron positivas para la cepa brasilera P1. Este es un nuevo linaje que en el departamento de Arauca, en este momento hay 4 departamentos que tienen esta circulación de este linaje, que son Amazonas, que es Bogotá, que es Medellín y el departamento de Arauca. Recalco, son 5 pacientes de los 25 casos que enviamos al Instituto Nacional. Son aquí correspondientes al municipio de Arauca. De estos 5, 4 corresponden a adultos y una paciente corresponde a una menor de 8 años. 6.000 dosis de vacuna contra el coronavirus de diferentes laboratorios llegarán a Arauca para continuar con la segunda dosis en esta región del país. Gracias.